Mi nombre es Yasmín Paola Ardoñez Herón. Hola, mi nombre es Oscar Jairo Fernández Muñoz. Nuestra tienda es Oscar Tessanos. Manejamos productos como muñecos hechos en tela flis. Son totalmente hechos a mano por mujeres caucanas. Su vestimenta, mochila, sombrero, porque van, o sea, no solo un muñeco como tal, sino que va acompañado de diferentes accesorios que demuestran el sentir del campesino. Pero también manejamos camisetas, las cuales son hechas también por nosotros. Y también manejamos diferentes accesorios de artesanías en mostacilla, mochilas tejidas, pañoletas, técnicas y todo lo relacionado con lo artesanal. La iniciativa empezó cuando yo quedé sin empleo prácticamente. Empecé a buscar en qué emprendí y así, a través de las redes sociales apareció un publicado del ministerio donde me escribí y todo y pues, por gracias de Dios, pues seguimos con la tienda. Lo engranamos junto con Paola, se volvió ya un equipo. Y esa es la experiencia que hemos tenido hasta ahorita. Gracias a Dios ha sido muy enriquecedora, tanto para ella como para mí. Es algo que no sabíamos prácticamente nada. Todo este proceso hemos venido aprendiendo mucho, gracias a Dios. Y la asesoría que nos han brindado en Línea ha sido magnífica. No sabíamos nada de esto, pero aquí estamos. Nunca nos imaginamos estar aprendiendo marketing digital, aprendiendo cómo vender, aprendiendo... Mejor dicho, todo esto es nuevo para nosotros y, como le digo, ha sido enriquecedor. Y gracias a Dios hemos podido llegar a través de la tienda a muchos lugares, a lugares que uno no imaginaba que iban poder causar tanto impacto. En el futuro queremos que esto crezca y que no solo impacte ese sector donde nos estamos ubicando, en Popayán, en el Cauca, porque Colombia es muy rica en cultura, en nuestras etnias, nuestras raíces. Y hay muchas, muchas, muchas cosas por sacar adelante. De parte de los cartesanos queremos hacerles la invitación para que se arriesguen, para que vivan este sueño que estamos viviendo nosotros. Queremos decir si se puede, queremos decir gracias, porque todo este tiempo que hemos estado con las asesorías y con todo lo que se nos brindó a través de Línea, hemos descubierto que hoy por hoy arriesgarse vale la pena, vale la pena experimentar cosas que a veces parece que no van a salir, pero aquí estamos y vamos para adelante. Gracias. 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 Gracias.